Hola, buenas tardes, es sábado 25 de abril de 2015, 25 del 4 de 2015. Estamos con este ejemplar de Olmo parvifolia, una de las pocas plantas del canal que no son semilladas por nosotros y vamos a hacerle una pequeña poda de mantenimiento. Un pequeño pinzado que es lo que le toca. Vamos a empezar por la parte alta de la planta y por un par de razones. La primera porque es por la parte que más nos vamos a meter, porque es la parte que más crecimiento tiene. Y la segunda porque quiero... Nos vamos a venir al primero o segundo par de hojitas, ¿vale? Al primer o segundo par de hojas, el crecimiento hacia adentro, ¿vale? Vamos a intentar que el brote que dejemos sea una yema dirigida hacia afuera, que no sea una yema dirigida hacia abajo ni hacia adentro, que es lo que también vamos a intentar podar en este momento las ramas que van dirigidas, las ramas que van dirigidas hacia afuera, hacia abajo, hacia arriba. La otra razón por la que íbamos a hacerlo, o otra de las razones, es porque según vamos manipulando la planta, todos los restos de poda van cayendo hacia abajo, van cayendo hacia abajo, con lo cual nosotros tenemos menos trabajo, bien, con lo cual nosotros tenemos menos trabajo. Bueno, siempre en los vídeos siempre os recuerdo lo mismo, que para que las plantas se le puedan hacer estas cosas tienen que estar fuertes, para que estén fuertes necesitan comidita, necesitan su abono y necesitan sus cosas. Siempre os decimos que utilizamos unos productos, o por lo menos lo intentamos, mientras vayan funcionando lo intentaremos, utilizamos unos productos a base de materia prima natural, ¿vale? Lo último que estamos utilizando es un regenerador a base de margosa, lo estoy leyendo, margosa que regenera las plantas, es una fruta de pulpa y citronela que sirve para evitar que los insectos se acerquen, ¿vale? No los mata, pero los repele, un repelente de insectos. Y esos son los dos productos que estamos aplicando, bueno, dos que van hacia abajo de la misma zona, una no la cargamos y la otra la cortamos, la pinzamos, ¿vale? Según vamos bajando hacia abajo en el árbol, la intensidad del pinzado debe ser un poco más suave, ¿vale? La fuerza. Bueno, esta es una de las plantas a las que le hicimos una poda potente este invierno. Una poda potente para rejuvenecer rama, una poda potente porque si no vamos podando las partes viejas, esto está vivo, esto está en constante movimiento, si no vamos podando las ramas viejas, el mismo árbol va haciendo su poda natural. dos juntas, una hacia arriba, otra hacia afuera, cortamos la que va hacia arriba, según vamos hacia afuera en la rama, hacia el crecimiento, la poda más intensa. muy bien, muy bien, muy bien, pues eso, regeneradores, abonos, que las plantas estén, que las plantas estén fuertes, y que aguanten todas las, todas las perrerías que les hacemos. bueno, 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 estamos ya por la parte alta, nos metemos un poquito más, vamos bajando, somos un poquito más comedidos, y por la parte baja, baja del árbol, más suavecito, que es por donde menos fuerza tiene, ¿vale?, bien, pues así va a ir, así va a ir todo el, así va a ir todo el pinzado, así va a ir toda la, toda la poda. Quería empezar por la parte alta de la planta, porque vamos a intentar colocar aquí, este tutor, vamos a intentar colocar ahí ese tutor, para hacer que este, que este ápice, se nos venga un poquito más hacia vuestra derecha, haga, haga que la planta, haga que la planta sea un poquito más recta, ¿vale?, si os fijáis, aquí tiene un lateral, el ápice se va inclinando, se va inclinando, hacia aquel lado, creo que con esto que le vamos a hacer, va a ser fácil que, que la planta se, se ponga un poquito más derecha, ¿vale?, las que van hacia adentro, estas ya son de una ramita que nos estamos fabricando, entre comillas, a raíz de un, de un corte de estimulación, que hicimos en esta yema, un corte de estimulación que hicimos en esa yema, ahí había una yemita, hicimos su corte y hemos estimulado esa yema para que nos produzca una rama, ¿vale?, estamos intentando trabajar con esta rama y estamos podándolo para ir dejando la zona libre, ¿vale?, la zona en la que a continuación vamos a trabajar y vamos a intentar colocar nuestro, nuestro tutor bueno, pues nada, primavera, otra cosa, si la planta se mueve, que por eso es por lo que le ponemos sus abonos y sus cosas produce verde, produce brotes, también se mueven los pulgones, ¿vale?, los pulgones, arañas rojas, los bichos del suelo que hay un montón de nematodos, un montón de animales en el suelo que se alimentan de nuestras plantas también los hay buenos, pero hay muchos, muchos que no, hay muchos, muchos que no son nada buenos, ¿vale? bueno, estamos cogiendo todo lo que va hacia arriba todo lo que va hacia abajo muy cruzado, todo lo que se cruza estamos intentando meter el árbol un poquito hacia adentro, reducirlo un poquito estamos ya bajando un poquito, somos más comedidos siempre recordar que la herramienta debe de estar limpia y hacer posible que los cortes también estén limpios, que sean cortes limpios, ¿vale? bien, pues vamos a ver si colocamos ese tensor vamos a ver si nos traemos ese tronco hacia este lado, ¿vale? primero vamos a colocar uno un poquito más abajo para que nos ayude a manipular la planta ya desde otra desde otra perspectiva solamente lo aseguramos un poquito ahora después seguiremos trabajando con él este era el motivo para ahora tener todo esto libre de haber podado primero la parte alta bien y ahora vamos a ver si colocamos este ápice lo más cerca posible a nuestro tutor evidentemente el tutor también va a ceder, ¿vale? pero lo vamos a acercar o por lo menos lo vamos a intentar a ver tenemos una ramita por aquí detrás cuidadito con ella estamos dentro vamos asegurando nuestro nuestra primera abrazadera para poder trabajar ahí arriba de otra forma bien ahora vamos a volver a asegurar aquí arriba ya hemos hecho un primer paso que es que lo tenemos lo tenemos más o menos asegurado a nuestros tutores ahora vamos a intentar aproximarlo para que ese ese tronco esté más recto, ¿vale? bueno vamos con ello vamos con ello vamos con ello bien ya lo tenemos cogido ahí abajo bien cogido además y ahora vamos a intentar hacer lo mismo con la parte alta de la planta traernosla otra vez hacia aquí a ver si nos la liamos que puede ser fácil pues nada nos la vamos trayendo a pocos nos la vamos trayendo a poquitos bueno aquí tenemos nuestro ápice en su nueva en su nueva ubicación hemos conseguido que se enderice un poquito la planta pero de todas formas el efecto de verdad bueno el efecto de verdad interesante vamos a ver el efecto de verdad interesante me imagino que se que saldrá cuando en el siguiente trasplante cuando en el siguiente trasplante coloquemos así nuestra planta una pequeña inclinación que hará que la planta coja otra otra verticalidad o bueno por lo menos ese será el intento bueno pues yo voy a seguir pinzando el olmo y a continuación cuando quede ya un poquito lo pongo y ya acabamos venga hasta la próxima bueno continuamos estamos por ya por la parte baja del árbol hemos ido limpiando toda la zona de hojas y ramas que hemos creído que no nos interesaban o que le hacían bien a la poda y nada vamos a continuar con con la podita y a y a concluir el y a concluir el vídeo pues el mantenimiento en en las cosas en general es necesario pero en las plantas es fundamental es básico si no haces mantenimiento todo el trabajo que llevas hecho se te desbarata en en un momentito los restos de poda lo que decíamos que van cayendo cuando nosotros manipulamos la rama y al final está limpio todo si empezamos desde abajo siempre está todo lleno de de cachitos de poda de ramitas de hojita bueno si veis por la parte de aquí abajo estamos siendo más comedidos lo que si estamos cortando es todo lo que sale descaradamente hacia abajo todo lo que sale descaradamente hacia arriba lo demás estamos haciendo una podita de incluso dejando algún algún brotecito pero esto por ejemplo que sale hacia arriba fuera y siendo más comedidos en vez de ir hacia el primer par de hojitas nos quedamos un poquito más atrás ¿vale? nos quedamos en el primer o segundo pero por el crecimiento no por la madera la planta por abajo tiene menos fuerza tiene menos fuerza y al podarlo menos pues compensamos la fuerza que le estamos dando en la poda en la poda de arriba bueno pues más o menos está luego como siempre vamos repasando vamos viendo cositas y nada esas cosas bueno si recordáis en una de las podas de invierno hicimos aquí este podamos una rama gorda que salía por aquí y nada el muñón pues siempre echa siempre echa retoños tiende a retoñar la parte de la madera de la parte de la madera del muñón ¿vale? lo vamos quitando si no nos interesan igual tenemos suerte y nos interesan ¿vale? la que si nos interesa es esta que tenemos por aquí que ya venimos tiempo detrás de ella que ya le hicimos un corte aquí arriba para provocar que saliera la yema y está ahí pero no acaba de no acaba de arrear pues vamos a recordarle ese corte a ver si conseguimos que esas dos yemas esas dos yemas se disparen por lo menos una cuando veamos que se ha disparado si eso ocurre elegiremos una de las dos yemas ¿vale? le hemos hecho una pequeña herida que además le quita la información apical y seguramente eso responda bien y nos proporcione ya os digo la yema que venimos buscando bueno ahora pasta selladora pasta cicatrizante a ver vamos a quitarle lo que habíamos puesto para trabajar un y lo volvemos a su posición como hemos dicho que cuando lo trasplantemos será cuando gane la verticalidad bueno yo creo que sí que va a quedar más o menos bien bueno pues esto es lo que tenemos nuestro pequeño mantenimiento a a nuestro almoparbifolia venga hasta la próxima ser buenos